Hola a todos chicos, bienvenidos a otro vlog, les tengo noticias de los cuervos Por cierto, ahí está Sebas, se ve un poquito, está colgando el extractor ¿Cuántos sobrevivieron de los cuervos? Solo queda uno, ¿no? Uno de tres Uno de tres Uno lo agarró un zorro y quedó muy mal O sea, al parecer no se había muerto, sobrevivió, pero lo agarró el vecino y está muy mal El otro lo piso un auto El otro lo piso un auto, sí, seguramente lo corrió un gato o algo de eso Claro Así que sí, ahí está en el medio de la calle, lamentablemente Y después el tercero como que aprendió a volar un poco Y está en esa casa, el problema es que el vecino de ahí tiene un perro El de enfrente tiene un perro Y esa casa también tiene un perro Entonces estaban como locos recién Y lo vimos tratar de volar porque está como aprendiendo Está tipo arriba del techo, creo No llego a ver, pero está por ahí Trató de volar y se pegó contra la pared Como que todavía no sabe volar, pero sabe volar un poco Es el último que queda y es muy triste Y estamos como, nada, vigilando la situación Como para tener un final feliz, chicos, queremos Exigimos un final feliz Dijeron un mal lugar para nacer Al parecer en el centro de Londres no es un muy buen lugar Para aprender a volar Muchos zorros, tipo yo no puedo creer la cantidad de zorros que hay en esta ciudad Pero hay muchos zorros, hay muchos gatos Y al parecer casi todo el mundo tiene mascotas ¿Qué vas? Eso me dice que nosotros también necesitamos una mascota Si todos tienen perros, gatos, zorros, algo Dijo un cojero ¿Tienes un huevo? No tengo un huevo Tenía tres, ahora me queda uno Te dije, yo te llamé cuando estaba en la puerta de casa desesperado Sí, bueno, había tres Teníamos tres Yo los iba a agarrar, pero dos que iba a traerlo acá Y que me iban a comer los papás Además no podía sacarle los hijitos a los papás que estaban ahí cuidándolos Me parece que era el mejor trabajo que ellos Ayer pinté la pared Ahora les voy a mostrar Y nada, estamos acá en campaña Estamos, yo estoy ayudando Sé como el asistente de Sebas Todo lo que me pide se lo paso Pero está acá colgando el extractor Ya está, ya terminamos con la cocina, ¿no? Tipo, ya está Espero que sí Sí Cuando esté todo terminado y ya acomodado Y no sé, todo en orden Les hago un tour de la cocina De cómo está Y quiero hacer como un antes y un después Porque medio que acá en los vlogs estuve grabando el proceso Al principio cuando nos habíamos mudado Estaba grabando todo, tipo Y después colgué Pero bueno, puedo sacar el material de los vlogs Y poder hacer un antes y un después Para que vean toda la transformación de la cocina Y yo estoy muy contenta Y también estoy muy contenta con esta cámara Amo la Canon Te amo, Canon Sí quedó la pared Chicos Ya no se ve el verde Ayer estuve pintando Le puse el primer Como tres o cuatro capas de pintura Así está Y ahí está el extractor Que bueno, ahora hay que terminarlo Pero Tal vez está muy alto el extractor Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Ahí estaba puesto antes O sea, lo pusimos a la misma altura Que estaba antes Puedo creer que ya Ya está Ya estamos terminando No, ahí hay dos Ano, igual Uno es una paloma Ese es Y el resto No sé dónde están Ahí hay otro Allá está Ahí está la mamá Ahí está el papá ¿Y dónde está tu hijo, querido? Está en el techo Ese es el hijo Que no sabe volar Y está prendiendo Arriba de un techo Se la va a dar Por favor, necesitamos que sobrevivas El pueblo lo necesita Necesitamos una esperanza Ah, bueno, está Está prendiendo a poco Sí, está subiendo Sí, a poco, bueno El aterrizaje Está medio Está medio complicado El aterrizaje está complicado Ahí está la mamá diciendo Dale, boludo Activa Activa Ahí está, ahí está No, no, sí No, no, sí Pero ahí va a seguir a la mamá O sea, ahí está La mamá Le está mostrando La mamá le está mostrando Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Hasta ahí llegó Ay, no, 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 no No sabe volar Ahora se cayó En otro jardín Presento en su ciudad La cocina Terminada Con la pared Pintada El extractor Colgado Y ahora Lo único que falta Es solucionar El tema del enchufe Que realmente O sea No es joda No sabemos cómo cortar Acá Porque Tenemos miedo Que si cortamos El azulejo Se rompa Tipo se Se quiebre el resto El azulejo Entonces No estamos muy seguros De cómo agrandar Este agujero Porque hay que agrandarlo Bastante ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, no! Perdón No entendí Estaba acá el cuervo Ah, porque le pusiste comida Ya está No vuelve más Ahora que me vio acá ¿Ven que me llama la atención? Que es como que Yo pensaba Que estaba como Súper separado De la hornalla Tenemos acá el manual Los dueños anteriores Habían guardado Todos los manuales Así que tenemos Todos los manuales De todos los electrodomésticos Que hay en la casa No, está la distancia correcta Tipo, está literal Como dice el manual ¡Ay, chico! No estoy No puedo más No puedo más De la emoción Voy a probarlo ¿Lo probaste? Sí, es suyo ¡Ah! ¡Tenemos luces, Sebas! ¡No, no, no, no! ¡Soy muy fan! ¡No, no, no, no! ¡Soy muy fan! ¡Qué ganas de ponerme a cocinar! ¡Soy muy fan! ¡Ay, no! ¡Me divierte mucho lo de las luces! Y después hay luces ahí abajo Que siempre en mis videos Se ve como la cinta esa negra Que por favor Está todo re mal puesto Esto estaba así O sea, vino así en la casa No hay luces porque Nada, se quemaron Tengo que cambiarlas Pero están los cables ahí colgando Y si venimos para acá Va a ver ¡Ahí está! Hay luces ahí abajo Y bueno Ahora hay que comprar Las de ahí Así se ilumina todo ahí abajo ¡Qué emoción! Ya casi estamos Así estamos con la cocina Y no aguanto más de la emoción Estoy cocinando Y estoy estrenando acá las luces Y estoy estrenando esto también Bueno, está apagado Pero Prendí las luces Porque me re divierte Y me estoy haciendo Clara de huevo Con espina acá Y después acá tengo Un poco de pak choi Que me había sobrado Del mediodía Es saludable Estoy tratando de comer Un poquito mejor Porque estoy comiendo bastante mal Así que Esto va a ser Mi cena Ya podemos apagar ¡Ay, qué chivas! Esto me parece tan entretenido Y estoy enamorada Del azulejo Chicos, estoy enamorada De la cocina No puedo estar más feliz Realmente Voy a tirar ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, eso estuvo cerca! Lo voy a tirar ahí ¡Uh, uh! Y voy a cenar Se largó Tipo Se largó Con toda Está lloviendo un montón Cierto Me acabo de enterar Que para poder entrar A Malta Viajando desde Inglaterra Necesitas tener Las vacunas Ambas No sé si voy a poder viajar O no Sabía que todo estaba saliendo Como muy bien Y Creo que voy a ver Si puedo hacer escala En España Obviamente igual Necesito el PCR Y todo eso Y lo voy a tener Pero Porque es tan complicado Viajar En este momento Ahora que les dije ¡No viajen! ¡No viajen en pandemia! ¡Es una fiaca! Y Y organizé otro viaje Y está pasando lo mismo No viajen en pandemia Es una fiaca ¡Ah! Muy relajante Estar sentada acá en la ventana Y que esté lloviendo así Entonces es como muy lindo ¡Ah! Se va a estar lloviendo ¡Los cuervos! ¿Eh? ¡Los cuervos! Eh, no sé si no No ¿No? ¡Oh! Buenos días Desde este Caos ¡Uh! Chicos Se los me voy a poner a acomodar Pero primero Lo primero Arré que ya almorcé Tipo Pero voy a comer el postre ¡Miren lo que es la torta esta de chocolate! Estoy a... ¡Uy! No Se mueren 160 horas Siento que la tengo que comer rápido Porque se va a poner fea Pero bueno Le voy a entrar a la torta de chocolate Haciendo agua en la boca Y lo que voy a hacer con el resto Para que no se ponga fea La voy a congelar Así que la voy a cortar en porciones Y la voy a meter en el freezer Cada vez que quiera comer una porción La saco Y... ¡Ay! ¡Qué rico! Esto con mate Estoy por ir Y me voy a juntar con Jess Que vamos a ir a Short Beach Me bañé No se me secó el pelo Y tampoco tengo tiempo de secármelo Un poquito avance En esta habitación En realidad no hubo mucho avance Pero... Les quiero mostrar lo poquito que hicimos Se estuvo ya acá rellenando un poco Todo esto hay que ponerle yeso por encima Que es el famoso plaster Y... Bueno Ahí hay que rellenar también Poner como unas maderitas Y poner Los cuadraditos esos Que acá están Entonces lo que nos dijo el electricista Es que hay que poner como unas maderitas Volver a atornillar eso Y después sí llenarlo con plaster Y lijar Me ven usando siempre la misma ropa Es porque toda mi ropa Está acá adentro Y esto está tapado con cinta Así que... No puedo acceder a mi ropa Me van a ver mucho usando la misma ropa Por Dios La cantidad de polvo que tiene esto No, 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 no No sellamos todo Porque si no se va a llenar todo de polvo Y de yeso Y no tenía sentido Después lo otro Es que no hay stock De los pisos que queremos comprar Así que tenemos que esperar Hasta que repongan De cualquier manera Primero ahora queremos solucionarlo De la pared Antes de comprar el piso Porque al parecer Cuando hay stock Te lo mandan al toque Nosotros pensamos que tardan como dos semanas En mandarte el piso y todo eso Pero no Así que apenas se reponga el stock Vamos a comprar Y ya vamos a empezar a instalar los pisos Esto va a ser supuestamente bastante fácil Por lo que nos dieron a entender Tipo como que en un fin de semana Podemos poner el piso de las tres habitaciones Porque Como que no hay que pegarlo ni nada Como que encastra Y no sé Vamos a ver Pero igual primero hay que resolver eso El proyecto de estos días Yo todavía no sé si vivirá mal O no Tipo si puedo viajar o no Si puedo viajar Va a ser una semana complicada Podría estar con un montón de trabajo Pero si no puedo viajar Nada La semana que viene La voy a tener libre Como para Para hacer todas esas cosas Pero bueno Me voy a short beach Que voy a llegar tarde Bueno estoy con Jess ¿Querés salir? Uy Está Jess Estamos en short beach Segundo Acabamos de pasar por la vitriera Más tierna Del mundo Esto es muy tierno No 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 Soy muy fan Tienen anteojos Tienen anteojos Un lugar que se llama Cheesecakes and bubble tea Venden bubble tea Pedimos milk tea Bubble tea El tuyo se ve mucho más lindo Tiene algo ¿Tiene frutilla o no? Creo que sí Es muy lindo Y me encanta que le pegaron como No sé Algo para sellarlo arriba Y yo me pedí el normal El brown sugar El clásico Ahora vamos a ir a patear por short beach Por algún lado No sé Ir caminando por ahí Esto fue un éxito ¿Te gustó? Me encanta Fue la primera vez Que toma bubble tea Y todo esto lo compramos Gracias a los peluches Que tenían en la vitriera Así que Buena estrategia de marketing Estamos hablando Que lo bueno de esto Es que vas tomando Y comiendo al mismo tiempo Es como un dos en uno No sé Es un gran invento Bubble tea No fue suficiente Que nos vinimos a un pub A comer Yo encima Hace un rato Les mostré Que me clavé Una torta de chocolate Bueno Nos pedimos Shurri Pinachos Y Jess Que a su favor No había almorzado O sea La que está comiendo Se me pasa acá Shush Pidió una hamburguesa ¿Qué es de pollo, no? Sí, de pollo Uff Se ve re bien Qué chica tan afortunada Se ve re bien Y yo acá con mis nachitos Sí Así que Nada, bueno Lo voy a entrar a los nachos Y me pide una Coca Light También Como para Para nivelar un poco la cosa Venimos a pasear a Primark Miren la cantidad de uñas que hay Salen tipo una libra encima No sé Me parecen re económicas Estos son los esmaltes Estoy entendiendo muy bien Que es todo esto Pero claramente es una línea AF se llama Creo que es para el pelo Me encanta que en Primark También te venden la planchita 12 libras ¿Alguna vez viste esta línea? Creo que es la primera vez que la veo Estamos comprando cosas en Primark Un horror Un horror Pues ya dije que no iba a comprar nada Por cierto Me acabo de encontrar Con una seguidora Súper linda Que se llama Eugenia Y Eugenia Si estás viendo esto Que la pases linda en tu viaje Te mando un beso enorme Quiero buscar Como tiene Nica Para colgarse los anteojos Y no sé dónde están El coso este Para Para colgarme los anteojos Como una señora Ah, es esto Es esto Están acá Estas Pero ninguna me termina de convencer Tipo yo quería Como la que tiene Mica Que es finita Con las perlitas Pero creo que no la tienen acá ¿Complican esto? ¿Quién compraría esto? Si te portás Muy muy bien Te los compro Bolsa Que te venden Para ir a la playa Por favor O sea, es la bolsa Y viene con una almohada Como para que tengas Tu almohada Para dormir En la playa Y viene con esto Como para que ya lo pongas En la arena Y tengas dónde Dónde sentarte La esterilla Soy muy fan Me encanta ¿Cuánto sale? Miren, sale 10 libras Y incluye El beach mat Y la almohada No, no Soy muy fan Vienen que estoy comprando Media Chicos Qué aburrido Ay, qué encontraste No No La mato No, no Para Varus No Un disfraz de Buzz Like here ¿En serio? Te lo puedo creer Está buenísimo igual A ver la parte de adelante No Yo no puedo creer Que vendan esto Es la primera vez Que veo que vendan esto En Primark Tiene alas Boluda Tiene alas Sí Tenés que llevarlo En invierno Para Halloween Se lo ponés Ay, sí Sí Además tenés 5 libras Todas 10 libras Sí Re Ay, es adorado Igual te para matarte Te fue para matarte Están comprando medias Y están comprando libras Para el perro Entonces estos pares Por 2 libras con 50 O sea, es re barato Compré varias cosas Pero cuando llegué a casa Me encuentro Compré varias cosas Compré más De lo que pensé No pensé que iba a comprar Buenos días Yo me acabo de levantar Me maquillé Porque ahora tengo que grabar Ya le filmé el haul De las cosas que me compré En Primark Así que Seguramente lo filme Y lo vean En el próximo vlog Porque yo este Ya lo voy a terminar Porque si no No voy a llegar a subirlo Lo que sí tengo que hacer ahora Que no hice ayer Muy mal Y me veo que se vale Estuve entrando Esto yo ya tengo acá Todo preparado Para el video Que tengo que grabar hoy Y voy a cortar La torta de chocolate Y la voy a frizar Así no se pone fea La podemos ir disfrutando A poco Así que voy a ir a hacer eso Y les voy a mostrar Cómo lo hago Esta Ahí la corté En porciones monstruosas Son enormes Pero la realidad Es que cada vez Que descongelamos una Comemos dos Tipo ese vacillo De una porción Después tengo acá Bolsa Ziploc de Ikea Que son de dos litros Y medio Y de uno punto dos Creo que voy a ir por estas chiquitas Creo que con suerte Entran dos por bolsa A ver lo voy a intentar Están en las bolsas Ziploc Y esto lo voy a guardar En el freezer Y cuando quiera comer Una porción de torta Abro Saco la porción de torta Y la dejo descongelar En la heladera Y queda re bien Así que eso es todo chicos Así es como yo congelo Las tortas en mi casa No sé si hay otra manera Pero a mí me funciona De esta manera Aprovecho a despedirme Estoy esperando que mis vecinos ¿Escuchan eso? Hasta que no terminen No puedo empezar a grabar Hay que esperar Hasta que mis vecinos terminen Estoy entrando todos los días A ver si reponen el stock del piso Así podemos comprar el piso también Entrando todos los días a Ikea también A ver si reponen el sillón Pero no, no está Esto tal vez es por el Brexit Como que no haya El sillón de Ikea Que tal vez lo tienen que traer de Europa Y lo mismo con el piso Así que nada A esperar Y si chicos Espero que les haya gustado el vlog No olviden de suscribirse al canal De dejarle like Y nos vemos en el próximo vlog ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!